...en silla. A ver. Disculpe, ¿acá se paga el impuesto al sueño? Sí, ¿qué necesita? Me quedé dormida al sol y quiero pagar. Uy, uy, uy. Venga, 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 por favor, venga. Venga, venga, yo le voy a echar a ser... Adelante, pase por acá, suelta. No lo vamos a revisar porque esta mujer no puede... Sube, por favor. Ah, la paparelita, no mentiré. Tire la computadora, haga lo que Dios quiera. Ay, Dios. Pero está toda quemadita esta chica. Mirá la protuberancia que tiene inflamación. Esa inflamación de puesta del pésimo. Yo diría que esta chica hay que eximirla de impuestos. Esa posibilidad no me la dio a mí. Me gustó en el fondo. Usted no tiene el lomo que tiene la señorita. Así que si quiere que la revise, que la revise la señorita Marillol. Ni loca. A mí me gustan los hombres insaciables. Y este nabo se ve quedado dormido de toque. Ustedes están todos locos, ¿no? No, no, no. Pero si se queda dormido, me están en grandes contribuyentes. Que pague. No se me queje, amigo. No se me queje. El país lo hacemos entre todos. No unos pocos. Por gente como usted, tenemos el agujero fiscal que tenemos. Si me tengo que quejar, ¿cómo tengo que hacer? Llame al 0800 999 Sueño. No, yo lo pienso distinto. Voy a sacar unos afiches en la calle que diga, si no quiere pagar los impuestos, tenga los ojos bien abiertos. Me parece que se enojo. ¿Qué opinas vos? Me parece que se enojo. Después están pidiendo moratoria, moratoria, moretónica. Ay, hay que seguir soñando. ¿Qué sigue? Lobo, 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 lobo del tomate.